¿Qué, Dios te dedico? Mirá, te dedico, esta en el momento que me hiciste así, porque me hiciste así, ¿no? ¿Enrique, si te hace que no te va a caer? Ay, sento bien, no, que el padre de mi auto carque, que hay que decir que te voy a cortar el que tengo, que de que en cambio me pierdes mi leito de la puerta traigo de muerta, haga y me dé que me mangelaré. Este día es el tú, bussé, no. Chocín, 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 jocín, chocín, ¡Con cuántas cosas hay que lograr! Tu wedding! ¡El wedding! ¡Pues no! ¿No puede ser tu padre de mi amor? ¡Si no! ¡Si! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, Chankul Karan Sao está diciendo bien. No tienen idea qué era, qué teríamos el resultado. Las que Karan Sao decían, de que le cocina a una vez en el vestido. A mi antojada se cerrajo con la cura... mire no cura... Y no lo le dices. La cosa es grande y graciosa, que… No, no lo le dices. Adiós, Adiós. Yo soy un pequeño y todos los favoritos, así que puedo decir algo también a ellos. ¡Ana, Anty! ¡Ana, Anty! ¡Ana, Anty!